hola amigos con ustedes su amigo che se enseña aquí con un nuevo capítulo sobre España espero que les guste, disfrutenlo amigos no se olviden de suscribirse y darle like comenten, bye hola amigos buenas tardes mira otra vez subiendo un video mas estamos ahora aquí en lo que es llamado la plaza mayor aquí en España este lugar es muy, es como le vamos a decir que es la estrella como si fuéramos a decir en París en la Torre Ibel aquí en España, aquí en Madrid en la plaza mayor ya que en esa plaza es construida en honor del rey Felipe III porque en esta plaza se llevaban a cabo bueno castigaban decapitaban a los brujos a los que robaban asaltaban y todas estas personas que eran bienvenidas y gratas como de esta población estamos hablando en la época de la Inquisición época en que se llevaban a cabo castigos de delitos de quemar personas las personas de la época de la Inquisición de la Inquisición donde dice que la señora Dorada Reyes a través del ayuntamiento de Madrid mandó a colocar este sitio la estatua del señor rey don Felipe III hijo de esta villa que restuyó a ella la corte en 1808 y en 1818 hizo construir esta plaza mayor en el año de 1848 trata de que es una plaza muy antigua que cada ciudad importante la tiene por ejemplo en Bruselas está una plaza parecida en París hay otra después les digo los nombres pero esta es una secreta original porque tiene como que más antigüedad yo creo que la de Bruselas también es mucho muy antigua por lo que trata desde el principio de que instituyó la ciudad como tal bueno amigos vamos a ver el curricular un poco hola amigos aquí les presento un nuevo lugar se llama el Palacio Real el Palacio Real está ubicado en España exactamente en Madrid muy cerca del centro de la ciudad más bien excéntrico vendría siendo como el centro pero no es el centro aquí tomamos unas fotos para que vean el esplendor del palacio no es tan grande como Buckingham Palace tal vez pero así es muy imponente sus jardines su plazuela da mucho de que hablar porque se pueden sacar unas fotos mucho muy espectaculares vean amigos espero y les gusten las fotos que tomamos y pues nada compartan y pues espero y les guste visita el mirador y la exposición de la armería pero recordemos sacamos unas imágenes ahí en Toledo en donde se trasladó el museo de la armería allá a Toledo o sea que ahorita aquí no hay nada pero vamos a ver si podemos entrar a tomar fotos a ver si nos permiten así que vamos amigos síganos bueno mire aquí estamos dentro del Palacio Real que es un museo ya no es ocupado como casa sino ya es un museo propiamente de la ciudad nos tomamos unas fotos para que vean que tiene una entrada estupenda digna de un castillo digna de unos reyes la entrada se ve pero fundamental de hecho tiene dos accesos no me acuerdo como se llama ese tipo de arquitectura pero tenemos más obras de arte mucho muy costosas mucho muy valiosas como podría decirse como patrimonio de la humanidad porque cada castillo en el que hemos entrado cada uno tiene una singularidad especial que cada uno lo define la firma de cada rey cada rey tiene su propio estilo cada rey tiene su propia forma de expresarse de proyectarse para con sus ciudadanos aquí contamos con una excelente vista de la fachada de frente con unos hermosos hermosos jardines como no los he visto dentro de un castillo ni en Europa espero y les gusten esas fotos son mucho muy hermosas disfrutenlas bye bye bueno amigos este es mi speech final y quiero decirles que estoy muy agradecido con su servicio con el paz y sea con la vida de haberme dado esta oportunidad esta nueva oportunidad para volver a estar aquí en Europa y me despido pues triste porque ya nos vamos ya se acabaron las vacaciones y pues contento porque ya voy a estar otra vez con ustedes ya vamos a estar ahí como viviendo en México y pues este estoy muy agradecido y pues este por qué comentario pues ponganlo por qué pongan like y estoy muy agradecido con los que comentaron con los que le dan like con los que lo ven con los que ven los videos les agradezco mucho y a los que no lo han hecho pues háganlo pongan comentarios para que estemos sin comunicación si me voy muy feliz y miren quiero que vean los avioncitos después nos vamos ustedes amigos están subiendo yo cargando combustible y el catering estaba haciendo la gente por favor que sea por algo que vivimos cada año en los momentos su vuelvo puede sufrir un cambio porque la oportunidad de este año no se realiza ni la pasas de el bar en los que vamos entonces amigos nos vemos les agradezco sus comentarios sus like pues este nada estamos muy agradecidos y ojalá que la vida nos permite rezar una y otra y otra las veces que su Cristo y el Padre y la vida nos los permitan Dios nos vemos amigos en una nueva aventura donde no lo sé